Actualmente los científicos de todo el mundo se encuentran investigando cómo es que podríamos regenerar nuestras células. Bueno, este pequeño animalito que vemos aquí podría ser la clave de todo. Después de haber visto muchísimas series y películas en las que notábamos cómo aquellos personajes principales regeneraban su cuerpo, es decir, le cortaban una mano y se regeneraba. Y yo creo que alguna vez en la vida todos hemos pensado en que algún día esa tecnología podría llegar. Sin embargo, ya existe un animal que puede regenerar básicamente todo, puede regenerar cosas tan sorprendentes como tejido del corazón, tejido cerebral e inclusive una pata completa. Este animal se encuentra dentro de esta pecera. Me encuentro en el Museo de la Jolote aquí en Chignahuapan y es realmente un animal sumamente sorprendente, puesto que puede regenerarse completamente. Este pequeño parece un dragón. Este, según sé, este es el más conocido en todo el mundo y bueno, más conocido en China también por su color. Hace muy poco tiempo en redes sociales se popularizó muchísimo todo con respecto a la existencia de este animal que se llama Jolote. Pero lo que no se sabe, o bueno, más bien siempre vimos fotografías o imágenes del primero que les mostré, que es un ajolote albino y que bueno, parece dragón y todo eso. Pero hay mucha, mucha información que no se sabe, como por ejemplo, que esta es su primera etapa de vida. Solamente en un año se convierten en lo que vimos anteriormente. Después, aquí tengo otro que es bastante, bastante diferente. Tiene un aspecto un poco más de reptil y es porque, bueno, es de color verde. Tiene unas membranas que salen que son un tanto diferentes. Se ve bastante, bastante extraño también. Este tipo de animales, básicamente, la gente se los solía comer. Aquí en México suelen hacer desde salsas hasta, pues, comérselos de diferentes maneras, con sal y todo eso. Pero esto, esto es lo que se transforma en esto. En tan solo un año puede transformarse en esto. Y es que hay especies, hay bastantes, bastantes especies de estos animalitos. El primero que vimos fue este. Y esas pequeñas cosas se transforman en estos. Pero es que hay muchas variaciones de los mismos. Vean este, este parece como un dinosaurio, literalmente. Y es que realmente no son tan pequeños. O sea, vean la comparación de mi mano. No son tan pequeños. O sea, lo puedes tomar literalmente así. Y esta especie está muy, muy, muy protegida. Esta es una forma diferente del ajolote. La cual se ve sumamente maravillosa. Podemos verlos de diferentes maneras. Ahí está el albino y, bueno, vemos cómo es que conviven de diferentes maneras. Llegando a ver algunos, te das cuenta de que tienen un aspecto inclusive alienígena. Pero algo, algo que de verdad me sorprende muchísimo. Aparte de que pueden regenerar por completo un brazo o una pierna, bueno, una pata. Y que pueden inclusive regenerar su cerebro. Este tipo de animales no solo son acuáticos. Nosotros hemos visto que, bueno, andan en el agua y así. Es capaz de en 10 días convertirse en un animal terrestre. Y eso no es todo. Sino que otro tipo de ajolotes podrían llegar a medir hasta 40 centímetros. Ahorita les mostré como uno es más o menos del tamaño de la palma de mi mano. Pero sin embargo podrían medir 40 centímetros. 40 centímetros es una barbaridad. O sea, podrías tener uno de estos como mascotas. Si es que no estuvieran en extinción. Vean, literalmente el aspecto de estos de aquí es alienígena. Nunca, nunca los había visto. Bueno, aquí aparentemente estos parecen ser muy buena onda, muy amigables. Este es el ajolote que se puede convertir en terrestre. Es el ajolote de Chignahuapa. Si el agua se llegase a terminar aquí, con sus reservas, ellos podrían sobrevivir durante bastante tiempo. Hasta convertirse en terrestres. Yo creo que, bueno, obviamente no todos podrían llegar a convertirse en terrestres. Pero lo que sí es que, por decirlo de alguna manera, los más inteligentes son los que podrían llegar a convertirse en terrestres. Imagínense, estas cosas. Ya caminando por aquí como si nada, sería algo sorprendente. Y si a eso le ponemos que 40 centímetros es demasiado. Aquí podemos ver a uno que recién está tomando el cambio. Bueno, recién se está transformando. Lo podemos ver con una forma completamente diferente. No es como tan igual a todos los demás. Este tipo de criaturas pequeñas que veíamos en los estanques, que veíamos ahí por todos lados, resultaban convertirse en esto. El cambio es simplemente impactante. Estas pequeñas cositas, estas pequeñas criaturitas que apenas miden muy poco, muy, 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 muy poquito. Son pequeñitas, pequeñitas. Y se transforman en estas cosas gigantes. Estos animalitos son carnívoros. Se alimentan de otros animales. No son herbívoros, a diferencia de lo que muchas personas pensarían. Y es que sí parecería ser herbívoros, ya que no parecen como muy amenazadores. Pero sin embargo, sí comen animales pequeñitos. Pero desde el principio, desde que son unas cositas así pequeñitas, pequeñitas, ellos comen animales más pequeños todavía. Animales microscópicos, podremos decirlo así. Y el que está aquí, el que está aquí, es realmente grande. Creo que es el más grande que he visto hasta ahora. Y es el que podríamos decir que está a punto de convertirse en un animal terrestre. Este sí se ve súper desarrollado ya a comparación de todos los demás. Las patas de este pequeñín ya se ven como si pudiera caminar por la tierra, como si pudiera andar y moverse. La cola también ya es como... Bueno, esta cola obviamente la tienen formada como para poder nadar sin ningún inconveniente. La forma que tienen ya es forma terrestre. O sea, parece un dinosaurio, parece Godzilla, Godzilla en la vida real. Lo que más me sorprende, lo que sí me llama la atención es que parecen... Estas cosas parecen dragones. Son dragones, solo les falta escupir fuegos. Lo realmente malo de estos pequeñines es que están en extinción. Hay muy pocas especies y bueno, actualmente ya se están cuidando lo único bueno. Lo bueno de estos animales es que se reproducen muy, muy, muy rápido. Es decir, desconozco la cantidad que sale de cada uno de estos animales, pero sueltan muchísimo. Yo creo que hasta cierto punto es fácil preservarlos. ¿Pero por qué se estaban extinguiendo? ¿Cuál es la razón de que se estén muriendo? ¿Se los comen otros animales? Bueno, resulta que no. No es porque se los coman otros animales, sino más bien porque se los comen los seres humanos. O al menos se los estaban comiendo hasta que, bueno, ya la humanidad declaró a estos animales como estar en extinción. Entonces ahorita está profundamente prohibido comerse a estos animales. Y es que no se los comían solo cuando eran pequeñitos. Bueno, en algunos lugares yo creo que todavía incluso gente que no es muy lista se los llega a comer porque según sabemos o según me han explicado, estos tienen propiedades curativas muy, muy buenas. Pero yo creo que eso no es suficiente. No es como que te comas a un animalito de estos y ya te cures de cualquier enfermedad, sino que es como un remedio casero el cual podría llegar a funcionar o podría llegar a no funcionar. Entonces simplemente no vale la pena consumir a estos animales, aparte de que decían que eran muy, muy deliciosos. Pero pues no, es que no nos los tenemos que comer. Aquí de este lado podemos encontrar lo que podría ser un hábitat perfecta para estos animalitos. Yo cuando llegué estaba buscando a un ajomote por aquí, pero al parecer no tienen a ninguno terrestre ni ninguno que mida ya 40 centímetros. Pero este sería el lugar perfecto en el cual estos animalitos podrían vivir y podrían disfrutar de la vida sin ningún problema y podrían ser simplemente felices. Es el tipo de hábitat en las cuales los científicos también los tienen. Actualmente estos animales están siendo investigados científicamente para ayudar en el futuro para poder erradicar muchísimas enfermedades y poder ayudar también a personas inválidas a poder caminar ya que pueden regenerar incluso su médula espinal. Este tipo de animales de verdad tienen que ser muy investigados y literalmente estamos hablando de que estos animalitos podrían ser el futuro de la humanidad en cuestión de medicina. Yo soy Benji y espero que les haya gustado el video. ¡Suscríbete al canal!